Lo dije antes de que pase Todo lo que imaginaba Llego a ser chico A ver lo que realmente iba a pasar Y así fue Y así fue Lo que fue con la gente Vivirlo, las sensaciones Mías de mi compañero Mi familia De toda Argentina Fue mucho más realmente De lo que imaginaba Y bueno era como sea Para decir Fue lo que ganamos A la Cuba América Ganamos un mundial Ya está No queda nada Se terminó No, no, no Mi chata ya se ha terminado Después de tanto tiempo De tanto sufrimiento Hubo épocas En el sufrimiento muchísimo Con la selección Muchas decepciones Continuales perdidas Siempre haber estado tan cerca Que nunca se vea Que nunca se vea Había recibido Durante mucho tiempo Muchísimas críticas De todos los colores Y yo sé Que mi familia Sufre igual que yo O más No tanto porque no se veía Sino por las cosas injustas Que se dirigieron Hacia mi persona Que eso repasaba En los futbolísticos Que iba más allá Y bueno era como Cerrar el círculo Ganamos la Cuba América Ganamos un mundial Ya está No queda nada Se terminó No, no, no Mi chata ya se ha terminado Después de tanto tiempo De tanto sufrimiento Hubo épocas En el sufrimiento Con la selección Muchas decepciones Continuales perdidas Siempre haber estado tan cerquita Que nunca se vea Que nunca se vea ¿Quién considera que Messi Especha frío en la selección? Yo, 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 yo Andá a la calle Decí que no puedo jugar más Messi en la selección Messi transformó La selección argentina en esto Flavio ¿Alguna vez renunciaste Messi A la selección argentina? La rompió en la selección Messi No, no la rompió nunca Que Messi se vaya de la selección ¿Por qué? De España ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá hay problema Messi Muchas decepciones Ya está, ya se ha terminado Después de tanto tiempo De tanto sufrimiento Hubo épocas Me sufrí muchísimo Con la selección Muchas decepciones Continuar es perdida Siempre haber estado tan cerquita Que nunca se vive, que nunca se vive Siempre haber estado tan cerquita